En esta oportunidad vamos a escuchar al vocal Tawiche, 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 Tawiche ha denunciado que la Comisión de Calificación de la Asamblea Legislativa no estaría haciendo valer su título profesional, también su grado académico fue de maestría. Tawiche ha denunciado que tenía cinco días calendario, pero la Comisión el día de hoy no ha querido recibir sus documentos. Tawiche denunció que habría coteo, Tawiche está denunciando irregularidades, están vulnerando mis derechos, mencionó. Ahora Tawiche ha dicho que va a presentar un amparo constitucional, está dispuesto a llegar hasta la CIDH y también dejó claro que la justicia tarde o temprano va a llegar contra los responsables. Tawiche, Tawiche también mencionó que el Tribunal Supremo Electoral va a actuar con la legalidad respecto a estos dos congresos que se vienen. Hay cinco días para responder al Congreso Arcista. Ha dicho también que Tawiche, Tawiche, que ha vuelto a ratificar, Tawiche, Tawiche volvió a ratificar que si sacaron la resolución para convocar a un nuevo Congreso del MASI, pues se fue llevado a cabo en la UKN. Ha dicho que el Tribunal Supremo Electoral la ha sacado porque ha tenido presión política. Entonces ha dicho que todo ha sido por Campero, el auto que sacó el vocal Campero obligó al Tribunal Supremo Electoral que combine al MASI, pues se fue para que convoque un nuevo Congreso. Estas denuncias graves, la verdad que no pueden presionar de esa manera. Hoy vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. Muy buenas tardes, compañeros de la prensa. Quiero denunciar ante Bolivia y el mundo que esta Asamblea Legislativa, la Comisión Mixta de Justicia Plural, está cometiendo abuso, está cometiendo injusticia con los postulantes. En mi caso, me han observado tres observaciones. Ellos señalan que no tengo el título en Provisión Nacional. Ellos no hacen valer el título de la UNSA. He tenido que recurrir a la UNSA para que me certifique. Vean, ustedes sean testigos. La UNSA, la División de Títulos, el Secretario General de la Rectoría de la Universidad, el Mayor de San Andrés, está certificando que mi título tiene valor legal académico. Vean, he tenido que recurrir a la Universidad de la Escuela Militar de Ingeniería, la rectoría de la universidad. La rectoría también señala que mi título de maestría de especialidad tiene el valor académico. ¿Son testigos? Tengo estas certificaciones que acompaña de las universidades. Acá presento mi extracto de la AFP por más de 20 años. 20 años de trabajo en el área de iniciativa, económico, financiera. Pero a la Asamblea, a la executiva, no le da la gana de hacer valer. Mis estimados compañeros, estoy desde las tres y media tratando de entregar mis papeles. Hoy se completan los cinco días que establece la ley. Y no permite la Asamblea, la Comisión Mixta de Justicia Plural, recepcionar mis documentos. ¿Por qué será? Que siempre que responda la sociedad. ¿Vocal de todas las monedas, ministra, ya fuera de plazo, el lunes venció el hecho de que se puedan presentar estos recursos? Muy buena pregunta. Según la ley, según la ley, tenemos un plazo de cinco días hábiles. Cinco días, cinco días, diré, calendario. Cinco días calendario. A mí me han notificado el viernes a las 11 de la noche. Cuando es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Según la ley, estoy en absolutamente el plazo legal que debería esta comisión recepcionar. Pero esta comisión no quiere recibir porque está cometiendo un atropello, un abuso contra el ciudadano alteño Tawichi. ¿Vocal, por favor, entonces hay una mala intención en haberle notificado a este tiempo porque según el cronograma de la comisión y la ley de la convocatoria establece que el 1 de abril vence el plazo para presentar los recursos de la comisión? No pueden ellos jugar con la justicia. ¿Qué sentido tiene, pregunta la población, notificar el sábado y el lunes cerrar? De verdad, están actuando como a la fe. Deberían ellos notificar ese día. Deberían haber notificado el día miércoles. Total irresponsabilidad. Aquí, puedo pensar, de verdad, que hay una figura de coteo. Parece que las ternas ya están coteadas y eso solo puede explicar esta situación. Compañeros de la prensa, población de Bolivia son testigos de la injusticia, cómo está este sistema político de esta injusticia social. Pero, 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 pero no me voy a callar. Voy a seguir agotando las instancias, voy a interponer este anuncio, voy a interponer un amparo y si eso lo prosperara, vamos a ir hasta la CIDH. La justicia va a llegar. Estos señores pensarán que esto va a acabar aquí. La justicia un poquito demora, pero va a llegar. Esperemos unos cinco años, diez años, va a llegar, ¿no? ¿Le podemos consultar sobre tu tecita? Sobre el Congreso del MAS, especialmente ya... Sí, adelante. Ha dado una sugerencia, digamos, para que se consideren dos fechas importantes y lo está poniendo para que los vocales del tribunal lo puedan contemplar, lo puedan analizar. ¿Qué respuesta les dan a ustedes? Sí, en el caso de las solicitudes de supervisión, ¿no? El órgano electoral va a actuar con tecnicismo, con transparencia y con independencia. ¿Qué quiero decir? Se va a aplicar legalidad y democracia. ¿Por qué legalidad? Porque todos los bolivianos y las bolivianas, las organizaciones políticas, tienen que someterse al ámbito legal. Evidentemente hay una solicitud de supervisión, en el caso del MAS, Arsista, para realizar una supervisión para el próximo 3, 4, 5 de mayo, en la ciudad del Alto. Esa solicitud, todavía está en trámite, esa solicitud se ha subsanado recién ayer, ayer 2 de abril, tenemos, ahora tiene nuestra Secretaría Técnica, o es decir, Secretaría de Cámara, tiene 5 días, calendario, para poder emitir un informe técnico. Y ese plazo ofrece el próximo lunes, la siguiente semana. Una vez que se tenga ese informe técnico, pasará a sala plena, y sala plena adoptará una decisión. Quiero dejar en claro, que el órgano electoral no se inmiscuye, no se entromete en la democracia interna de las organizaciones políticas. El órgano electoral es muy serio, es muy cuidadoso, muy sigiloso, en que la democracia interna se solucione entre ellos, internamente. En este momento hay una disputa, hay una pelea interna dentro del partido político más IPCP, ese es un asunto propio de esta organización política, pero el órgano electoral va a trabajar, repito, con legalidad y democracia. Local, ¿es posible que el órgano electoral pueda modificar la combinatoria de 25 días, o sí o sí, los partidos políticos deben presentar sus listas con su nueva directiva el 6 de mayo? Quiero señalar, previo a responder la pregunta, nosotros teníamos, estábamos en una situación de paz, tranquilidad, hasta que se ha dado una figura de presión política. Y esa figura de presión política, que yo lo denomino, es a través de ese auto, de esa sala constitucional, que llegó el pasado 20 de marzo, en donde nos conmina al órgano electoral, al Tribunal Supremo Electoral, para que podamos dar esta combinatoria al partido político más IPCP. Quiero repetir que esta combinatoria de 25 días no es de origen de nosotros, no es de origen del Tribunal Supremo Electoral, sino de bienes de un auto de una sala constitucional, firmada por Israel Caupero y otro vocal. En todo caso, hemos dado cumplimiento a ese auto y estamos ante esa situación. No se puede. La modificación posible del plazo de los 25 días recae en la sala plena. La sala plena, que somos siete vocales, va a disponer o no a un pie, pero de momento está vigente, está firme, esa culminatoria de 25 días que termina el próximo 22 de abril. Ok, pero el MAS tiene que renovar su diligencia hasta el 5 de mayo, entonces, mientras no exista una ampliación de hoy. En el MAS dicen, nos están obligando a durar nuestro estatuto, que nos da 60 días como médico para preparar un nuevo Congreso. Quiero dejar en claro que la resolución 122, quebrado 2024, que culmina 25 días, no señala que tienen que terminar su directiva hasta el 5 de mayo, sino lo que está resolviendo es que se pueda en estos 25 días convocar a una asamblea y ellos, en apego estricto a su estatuto, tengan los 60 o 90 días que ellos crean, pero tienen que renovar su directiva. O sea, ¿no tendrían que entregar una nueva dirigencia el 6 de mayo? No, no, no. ¿Cuál es la respuesta que le da al expresidente cuando ponen la consideración de ustedes en el mes de abril o en el mes de mayo, su Congreso en el Chaparri? Quiero señalar lo siguiente, que el órgano electoral está actuando en absoluto apego a la ley 1096 de organizaciones políticas. Los actores políticos tienen su propia forma de ver, su propia forma de interpretar, pero estamos trabajando en estricto apego a la ley 1096. Y una cosa, el estatuto orgánico del MAS y PCP señala que la convocatoria al Congreso lo realiza la dirección nacional del partido MAS y PCP previo consenso con sus organizaciones matrices. Entonces se tiene que dar cumplimiento a esa figura, a ese artículo 13 de su estatuto orgánico. Entonces, los partidos políticos, porque no solo es el MAS, ¿hasta cuándo deben presentar la renovación de sus directivos? Quiero señalar que el órgano electoral actúa sin privilegios para ninguna organización. En Bolivia existen 166 organizaciones políticas, repito, 166, unas de alcance municipal, departamental y de alcance nacional tenemos 11. Para todos los 166 hemos fijado en una fecha tope, en una cuarta ampliación que se dio hasta el próximo 5 de mayo.